Mi papá hasta hoy, Martín Rolón Centurión, que desapareció el 3 de abril de 1976, hasta la fecha sigue, nosotros seguimos pidiendo conocer qué pasó con él. Y posteriormente todo lo que fue la detención nuestra con mi madre, con mis abuelos, tanto maternos como paternos, más de 20 familiares estuvimos desde el periodo del 76 al 78 detenidos, desde Abraham Cue, Misiones, hasta el Departamento de Investigaciones y de ahí a Moscada. Mi abuelo en total estuvo dos años, ocho meses detenido en la Moscada. Están mis abuelas, mi abuela, mi abuelo y mi abuelo, tanto materno como paterno. Tengo mis tíos que estuvieron más de 14 a 17 años en el exilio, en la Argentina, en el Brasil, que fueron traídos incluso dentro del marco de Operación Cóndor en Paraguay. Tenemos causas abiertas ante tribunales internacionales en relación a eso. Y bueno, seguimos pidiendo justicia después de 30 años. Estas detenciones, estos exilios, ¿en base a qué se daban, Judy? Bueno, obviamente durante la dictadura uno era amigo de Stroner o era enemigo de Stroner. No interesaba si eran colorados, liberales, si eran militares, si eran institucionalistas o si eran, digamos, religiosos o no. Como sabrás, la línea agraria de Misiones surgió mucho, tuvo mucho auge de Misiones, como en otros departamentos, como Quindil, San Pedro, Caguazú. Y bueno, muchísima gente, más de 600 familias en esa época de Misiones estuvo detenida. Y con nuestro caso se ensañaron, ¿verdad, Rajiv, de que mi padre estuvo no solamente dentro de las ligas agrarias, sino también dentro de la organización política militar, ¿verdad? Yo hablo de que cayó Stroner porque para mí no cayó la dictadura. El sistema sigue vigente. Muchas de las víctimas conviven con sus victimarios hasta hoy día. Por esas razones, yo siempre hablo que estamos en un proceso de transición y donde cayó Stroner, pero sigue muy fuerte el sistema de lo que fue el autoritarismo y de terrorismo del Estado en el Paraguay. Tenemos una fachada democrática, tenemos libertades, podemos hablar, podemos hacer muchas cosas, pero en el ámbito de la justicia no hemos tenido grandes avances. En relación a eso, para nosotros, para mi familia, vivir hasta hoy, nosotros no conocemos lo que es una Navidad feliz, ni un año nuevo feliz, ni los cumpleaños familiares felices. La familia no puede volver a reunirse porque surge el dolor y surge de vuelta las situaciones. Y como tenemos muchas situaciones, porque la dictadura no solamente, eso cuando se habla y dice, ay, no, se le pagó a las víctimas, se le indemnizó a las víctimas. No, el dolor y las consecuencias y las secuelas que deja la dictadura para una familia ya no tienen recuperación. ¿Cómo van a devolvernos a nosotros durante todos estos años de la pérdida, de la incertidumbre de saber qué pasó con Martín Rolón, con mi padre, de su resto donde estamos? Nosotros que hemos crecido sin la presencia. De mi madre, de su esposa, que hoy ya fallecida. De su madre, que la esperó hasta el último momento, saber qué pasó con su hijo. Entonces, todos esos dolores se reviven todos los años, más todavía en estos tiempos y en estos días. Gracias. 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 Gracias.